Música Aquí fue algo inesperado hermano, pero algo que uno no lo esperaba hermano y no sé qué vamos a hacer aquí después en estos días para adelante y esperemos algunas ayudas que los puedan ayudar porque si quedamos sin nada hermano perdimos todo, 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 no tenemos nada hermano y a ver qué, de dónde vienen las ayudas, pero sí esperamos en Dios que los van a ayudar hermano Ahora hay un problema, las viviendas las están pagando aún ¿A qué acuerdos? ¿Ya recibieron algún comunicado por parte de la notificadora o urbanización? Pues mi hermano, de parte de la empresa que estamos aquí pues no hemos visto a ninguna autoridad que los hayan venido a preguntar cómo se va a hacer no hemos tenido ninguna comunicación hermano porque aquí nosotros ya vamos a sobre seis años de estar aquí y nada hermano, aquí estamos pagando estas propiedades hermano y no sabemos pues qué vamos a hacer Ahora, ¿tienen seguro? ¿Tienen aseguradas las viviendas? Pues según en los contratos que los dieron, se están aseguradas y dije contra las indignaciones, esquemas y todas algunas cosas se han asegurado acá, pero como usted sabe bien aquí nosotros vivimos que dan promesas, pero no sé cómo iremos a llegar con esos contratos Bueno, muchas gracias. Vamos a consultar aquí también con la dama Están sufriendo en este momento limpieza Ahora, estas aguas, aquí se sienten malos olores pareciera que esto fuera agua negra más bien Sí, porque como no hay desagües de agua, no que ha hecho unas lagunas alrededor entonces no hay un pozo séptico que se vaya el agua Ahora, ¿cuántas viviendas tienen ya los castaños? En la país, no sé Son miles, miles de viviendas Por ahí, sí Cada parque tiene Bueno, aquí en este caso, ¿cuántos parques son más o menos? Treinta Como uno, treinta parques